Fuck them skin and bitches, think they know me, pero traigo fusta Ya no saben qué inventarme, cállate la fucking boca Muéstrame en your face si quieren verme en poca ropa Dime por mi nombre o don't call me Baby, no me gusta naa, no me gusta naa, no me gusta naa, no me gusta naa, naa No me gusta naa, no me gusta naa, no me gusta naa, naa, no me gusta naa You're in my fucking way, quítate de mi camino No mames, wey, ábrete y don't mess conmigo Me pide que le cante, dice que suena divina Me ven y dicen, oh my god, tus amigos que ni nos quieren Ven, verme de cerca, más cuando estoy sedienta Mis pupilas dilatan, pero también deleitan Más cuando se dilatan y me pongo violenta Sé que mi flow está caro, pero no está a la venta Fuck them skin and bitches, think they know me, pero traigo fusta Ya no saben qué inventarme, cállate la fucking boca Muéstrame en your face si quieren verme en poca ropa Dime por mi nombre o don't call me Baby no me gusta naa, no me gusta naa, no me gusta naa No me gusta naa, no me gusta naa, no me gusta naa No me gusta naa, no me gusta naa, no me gusta naa, naa I'm feeling fake and I'm still not an invitation Ay, yo se desintimido, me va reputation Mire, keep it real, no me vas a perder el tiempo You ask if I'm mucho pa' ti lo siento Fuck them skin and bitches, think they know me, pero traigo fusta Ya no saben qué inventarme, cállate la fucking boca Muéstrame en your face si quieren verme en poca ropa Dime por mi nombre o don't call me Baby no me gusta naa, no me gusta naa, no me gusta naa, naa No me gusta naa, no me gusta naa, no me gusta naa, 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 naa Hola, soy Francelia Abreu, gracias por ver las sesiones de El Sofá Escuchar todas mis canciones, apoyar toda mi música Y seguir hasta este momento con nosotros Puedes seguirme en mis redes sociales como Francelia Abreu Y al Sofá como El Sofá MX